Bien amigos, aquí tenemos pechuga de pollo y dos piezas con el pellejo Ahorita vamos a lavarlo y después lo vamos a poner a cocer Lo lavamos bien Ahorita vamos, le agregamos un poco de consome Un poco mas de sal Ya que tenemos listo así, ahora le agregamos agua Música Música ¡Gracias! 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 Es así como se ha cocido y ahora procedemos a a deshebrarlo tengo dos pinzas aquí suave una vez terminamos de deshebrar ahora luego lo vamos a quizar lo pasé en otro traste porque en la olla donde lo había cocido ahí mismo lo voy a quizar cortamos una olla en media luna también vamos a cortar tomates las los 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que esté medio dorada la cebolla, ahora agregamos tomate. Agregamos tres hojas de laurel, una o dos ramitas de tomillo, sal rosada, pimienta molida, el consomé de pollo, puré de tomate, agregamos agua, agregamos un poquito más de sal, agregamos agua, 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 y agregamos agua. Ya procedemos a echarle el pollo desambrado. Así es como se tiene que quedar, ahora le bajamos un poco de fuego. Es así como quedó el pollo, pollo desambrado guisado. Ahora llegó la hora de hacer unas enchiladas con salsa verde. Con este pollo desambrado que puedes hacer empanadas, quesadillas, enchiladas, tostadas también, aquí tengo unas tortillas para las enchiladas, un poco de aceite. Acomodamos nuestra tortilla. Ponemos la carne. Le echamos salsa verde que anteriormente habíamos hecho. Crema. Ponemos queso rallado o cheddar cheese. Listo. Ahora lo metemos unos dos minutos o dos y medio en la microondas. Así quedó bien. Con queso derretido. Le voy a agregar lechuga, tomate y cilantro. Le voy a agregar lechuga, tomate y cilantro. 刺 En el pie, le voy a agregar lo que va a la sozusagen. En el pie, lo voy a agregar el camino. Lo voy a agregar. No lo voy a agregar. Lo voy a agregar. Mejor. Ho lo voy a agregar. Lo voy a agregar. Lo voy a agregar. bien amigos llegó la hora de probar las enchiladas verdes la verdad no están muy picosas deberían probarlo hacerlo en casa muy fácil de hacer y la verdad muchas gracias por ver este vídeo y saludos allá en guatemala de la ciudad capital allá en tajumulco en san marcos a mis primos amigos que están aquí en los estados unidos muy buena intenta hacerlo en casa y comenten y cuéntenme a ver cómo te sale buen provecho amigos